Brote de crudo mantiene alerta ambiental en Boyacá. Infografía cinco días después de conocerse el derrame de petróleo en el Parque Regional Natural Serranía Las Quinchas, en Puerto Boyacá. Boyacá aún no se tienen claras ni las causas ni el punto exacto del daño. Esto, pese a que la compañía Ocensa, encargada del poliducto, se mantiene en la vereda La Cristalina desde el mismo día, aunque el bombeo de crudo está interrumpido para evitar que la contaminación ambiental continúe. El afloramiento del hidrocarburo también enfrenta versiones de líderes de la comunidad, el gobernador Carlos Amaya, y Ocensa, pues aunque se dijo que la emergencia ya estaba controlada, esto no ha sucedido aún. Amaya, tras finalizar la reunión de gestión del riesgo en la que se evaluó el impacto, manifestó que, preocupa la negligencia de Ocensa, que después de 48 horas de notificada la emergencia, aún desconoce la causa, fecha de ocurrencia y la distancia del crudo a la quebrada. Así va la atención Luis López, director de Corpo Boyacá, manifestó que es cierto lo que dice el gobernador, pues la situación crítica se debe a que aún no damos con el punto de la fuga, aunque indicó que, la mancha, como tal, no. Se ve que haya afectado la quebrada, pero no se podrá decir que las aguas no han sido contaminadas hasta que no estén los resultados de las tomas de muestra y caracterizaciones del agua en laboratorio, pues la contaminación puede ser subterránea. Teniendo en cuenta esta contingencia, López les recomendó a los habitantes de la Cristalina no consumir agua de los afluentes cercanos hasta que no estén los resultados. Movimiento Ambiental Sandra Patricia Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Cristalina, donde se registró el derrame, expresó que lo único que saben es que hay un derrame, pero que no les permiten el ingreso hasta el sitio. Además, según indicó, 55 habitantes de veredas cercanas fueron solicitados por Ocensa para los trabajos de limpieza. Tras el Comité de Gestión del Riesgo realizado ayer, Ocensa deberá entregar informes semanales sobre las tareas que realiza para enfrentar la contingencia ambiental. La compañía señaló que detectó una falla atípica en un componente de una válvula que opera bajo tierra, lo que pudo provocar el derrame. Esta condición generó una fuga que, en un cálculo preliminar, es de aproximadamente 50 galones entre fluido y material recolectado, señaló Ocensa y destacó que las tareas se enfocan en la protección y recuperación del medio ambiente. Contexto de la noticia radiografía derrames en los últimos años de acuerdo con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, Entre enero de 2009 y mayo de 2018, se reportaron 86.245 barriles derramados en el país por cuenta de accidentes o contingencias operacionales, incluyendo fallas operativas, volcamientos de vehículos que transportan crudo y sucesos naturales como deslizamientos o fallas geológicas. Comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRM INOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRM INOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios datos incorrectos. Intenta nuevamente. Son obligatorios datos. Son obligatorios datos. Significa así. Caso siresple. E lieu de encontrar. Gracias.